Muy buenas a todos, aquí Jorge2589 en un nuevo gameplay Y bueno chicos, hoy os traigo un vídeo en el que básicamente vengo a enseñaros mi propiedad Que está de aquí, tampoco voy a enterar, es una de lujo En la que... es la de 200.000 dólares, la más barata que hay, de lujo Os vengo a enseñar mis vehículos y una curiosidad que hay en el aeropuerto de Trevor Como veis estoy en una sesión sin gente, bueno estoy con un tío Que no es suscriptor, o sea, se ha unido de repente Y bueno, esta ropa que me veis ahora no es la que voy a llevar siempre Tengo muchas más indumentarias, tal vez que ahora mismo tengo un dinerito y tal Sin nivel muy alto, sí Y bueno, pues os voy a enseñar esto Solamente tengo un vehículo con el que vamos a ir al aeropuerto De los santos, el aeronormal Porque, bueno, hay dos sitios, uno que ya lo conoceréis todo Y otros, bueno, ahora no está mi moto, ¿no? Muy bien Estuve jugando antes una partidita con un chaval Bueno, más bien con un amigo, ¿no? Y, pues, terminó, tal, se fue Yo me quedé aquí haciendo las tonterías Señora, que mira Chaval Le he dejado sin habla, chaval Le he dejado sin el habla, tú Mecánico, a ver, creo que me traigan... Es que ahora vais a ver, tío Pasar con mi vehículo y yo no quería que lo vierais Estos dos son gratis, ¿vale? O sea... A ver, pues tengo que llamar al MorsMoto a este Bueno A ver Si lo puedo enseñar Tío, en serio tengo que ir hasta allá En serio tengo que ir hasta allá a ver un vehículo A este vídeo espero que no se salga muy largo Madre mía, tío, ya hay gente Bueno, vamos a ver Eh, mi moto Tío, a ver Mi moto, mi moto, mi moto, mi moto Aquí Vehículo personal está a tomar por... Por saquete Está a tomar por saquete Vamos con este coche que tampoco es que corra, pero bueno Bueno, también os... Me podéis poner por los comentarios Si queréis que suba alguna serie de Minecraft Con amigos ¿No? Ahí en plan En supervivencia En creativo Lo que sea O unos juegos que queráis que veáis Tal y tal Para jugarlos con vosotros Eh... Tampoco... Bueno Bueno, también os subiré bastantes vídeos No todos los días tendréis vídeos Ya os lo advierto Seguramente cada dos días suba vídeos Bueno, pues vamos a por nuestra querida Motito O sea Estoy de una creo que se llama Madre mía Tío, que rápido he señalado esto de gerente Dios mío Como veis ahí tengo 81.000 dólares Si estoy ahorrando para este entorno Que no lo tengo Por eso lo quiero O sea, tengo amigos muy majos Con los que... O sea, tampoco os voy a poner para que os hagáis amigos de ellos Sabes En plan Pero sí grabaré algunos vídeos con ellos Tal Tengo bastantes juegos No lo voy a enseñar ahora, no Pero tampoco quiero que me veáis mi nombre de aquí De la Playstation Porque si no se me va a rotar el buzón este De la solicitud de la amistad Pero petado En un día A ver Y si, estoy en Playstation 4 No estoy en Playstation 3, no Y... Bueno pues Está aquí mi moto Voy a tener que pagar Ya voy a embarcar el tío En el aeropuerto A ver Aquí Hay una nueva carrera en el aeropuerto O sea Es un sitio Creo que Ya lo sabéis Pero Hay un bug también ¡Oh, tío! La dinca doble T Esta moto me encanta Y no, no es la mía La mía es una Batty Me parece ¿En serio, tío? Ah, vale Bueno pues Vamos allá Esta moto me encanta, tío ¿En serio? ¿Ya? ¿Ya tengo policía, tío? ¿Puedo llamar a Lester? ¡No, tío! Cuálga a Lester Bueno chicos Como os he dicho Cada día os traeré nuevas cosas Si queréis que haga series de misterios en GTA Pero el tema es que Tenga la poli Lester Ya una maldita vez Si queréis que haga Yo que sé Series de No, mira Forgot me da De misterios de GTA Que tampoco creo que encuentre muchos Porque yo en GTA los misterios Básicamente No me pongo a buscarlos En plan A lo bestia Pero me conozco bastante Sí ¿Queréis que haga una serie de esas? Me lo ponéis por los comentarios Venga, hombre Bueno, pues aquí estoy Mi pegasi, Batty Espero que se escuche el classroom Porque mola mucho Pues mira Está en mi Batty Todo el tema Y bueno Pues estoy La criba en la que estoy Os la dejaré ahora mismo en pantalla A ver si me deja Es esta Tampoco hay mucha gente Mirad Creo que no hay mucha gente Tampoco hay tanta gente Aquí, ¿sabes? Si os queréis unir Pues si queréis que haga una crew Lo que sea Si es la Yo no me acuerdo ahora mismo Como se hacía la crew Ya lo miraré Ya lo miraré También os subiré partidas a muerte Carreras Todo tipo de Todo tipo de De tipos de juego Que haya El modo de liberación De tonterías Con suscriptores Con amigos Con gente De aquí Que encuentre Diciéndoles si quieren grabar Tal Y yo Lo que me pongáis Por los comentarios Cogeré lo que más me guste Tampoco me pongáis Solterías En plan Sal por fuera del mapa Aunque Creo que es un truco Pero creo que ya lo parchearon O sea Que ya no funciona Y tampoco me pongáis Muchas locuras Porque Tampoco quiero ¿Sabes? Pasarme una hora Intentando Porque Es verano Yo también necesito O sea Mi tempo libre ¿Vale? O sea Vosotros ponerme lo que queráis Por los comentarios Y yo O lo responderé Vale Por aquí Aquí el yeto Del tema ¿No? Vale tío El único día Que me sale un buzzer Es cuando pongo Cuando me pongo a grabar Siempre un buzzer Y cuando no me pongo a grabar Nunca hay un buzzer Bueno Esta parte de aquí La conoceréis la mayoría Pero Hay una parte En la que solamente Se puede acceder En helicóptero Que yo aún la conocí Hace poco Viendo aquí Vídeos de No tío Buenas Me doy Un aplauso A mí mismo Un aplauso Que me doy Bueno Vamos a hacer esto De una vez Aquí esto Todo Total ¿Por qué tengo Tampoco de granatas Tío? Vamos a robar Este coche Me da igual Tener policía Porque me la quito En nada Que raro Que no tenga Policía Bueno Bueno pues chicos Vamos a entrar Por aquí Se centraron En el aeropuerto Hola tú Que suaje Que todo Que tengo Bueno pues Vamos a ver Como os digo Cuando me vaya A cambiar de ropa Cortale el pelo Que no creo La verdad Os iré poniendo Esto Tampoco creo Que haya Que haya Muchos vlogs En el canal En plan Que no sean De juegos Porque si Ya me voy mirando Como hacerlo Mira mi bate Aquí todo bien Aparcada Chaval También haré Preguntas Y respuestas Seguramente Si Seguramente No No lo sé Haré Muchas cosas Bueno Entonces vamos Ya con Esto Yo no quiero Estar con Lanzagranadas A ver Voy a poner Yo que sé Esto Bueno pues Estas puertas Parece que no se hambre Pero si te acercas Se abren Y te llevan Hasta la Azotea De Pues esto Desde aquí arriba Más bien No sé como llamarlo Y aquí En esto de aquí Hay un bug Que si le tiras Granadas Dicen que se puede mover Que lo vamos a intentar Ahora Porque yo ya lo hice Como un chaval Y me quedé todo flipado Parece que ahora no va Tío Y si con un team Funcionaba Bueno También subiré Vídeos con otros Youtubers Tal Seguramente Solamente Suba con uno Eso sí A ver Subiré también Con amigos Y tal Tengo bastantes amigos Que A ver Los conozco de toda la vida Otros de la play Y tal Y bueno Este ha sido El primer sitio Que os quería enseñar Me vuelvo a caer Como un tonto Vamos a pillar la moto Pero se ha enviado El editor tío El sitio Que os voy a enseñar ahora Creo que solamente Abre por la noche Pero aun así Yo tengo ganas De enseñaroslo Vead esto tío Porque después Se me olvida Quedar el marcador Y me aburre A ver Creo que era por aquí Si Veis estos Veis estos dos edificios Ahí arriba Ahí Ahí arriba Pues hay Una Una mini puerta ¿No? Por la que te tienes que meter Con un helicóptero Os voy a enseñar Por aquí atrás También Que hay una puerta Para entrar Yo no voy a entrar Porque la verdad Subiendo estas escaleras Esa puerta de ahí Se supone que se abre Ir Ir de noche Sobre todo Porque A ver Os podéis encontrar Gente Tal aquí Los típicos Estos negros De las bandas ¿No? Os podéis encontrar Ahí Es un sitio La verdad Bastante raro Si queréis tolerar A vuestros amigos Lo que sea Va bastante bien Es en plan Les dices Donde estás Tal Estrolla bastante Si yo estoy en la crib Esta troll ¿No? Y Más bien El sitio Es para trollear Un lugar oculto Como os he dicho Como os he dicho Ahí arriba Entre esto Y esto Hay una Especie de De puerta Por la que Entras Al edificio En este edificio Hay máquinas De refrescos Que se puede comprar Y ninguna De las otras Puertas Se abre Solamente La de atrás La que os he enseñado Y la de arriba La trampilla Eso No me salía la palabra Pues Eso ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Si dais like Comenta Y se agradece Suscribiros al canal Y Un saludo a todos Y Chao Chao Chao